Lo que estamos haciendo nosotros es, hoy tuvimos ahí una reunión con Cultura y después a gente que no sea del ambiente de la municipalidad, vamos a alargar los cursos después de la semana de Turín. Serían seis horas semanales, bueno, después los costos lo van a decir ahí Rubén, con un teléfono, con algo que tengamos. Y en realidad lo que venimos a hacer acá es a certificar a los cocineros, que es una cosa muy importante, y después a jerarquizar la profesión, que es más importante todavía. ¿En qué consistió esta reunión con el director de Cultura? ¿Qué colaboración tienen por parte de la Intendencia? Bueno, la colaboración fue lo máximo porque fue una muy linda reunión. La verdad que le presenté todos los proyectos yo, inclusive los manuales que tenemos que tener para la incorporación de los alumnos. Y bueno, quedaron muy conformes, yo también quedé muy conforme con lo hablado. Así que bueno, tenemos otra reunión más pendiente, pero es para hacer algunos arreglos nada más. Rubén, sobre eso que mencionábamos recién, ¿cuál es el costo de los cursos? ¿A qué número de contacto pueden llamar para inscribirse? Bueno, el número mío es 098-782-790, que me llamen y yo les voy a pasar el costo de los cursos y la duración y la carga horaria. No tenemos todavía lugar físico donde vamos a dar, pero ya lo vamos a tener en poco para ya decirles dónde van a ser los cursos. ¿Qué significa esta oportunidad, digamos, para quienes quieren profesionalizar más en esta área aquí en el departamento? Y es jerarquizar la gastronomía, porque tú, al ser un cocinero diplomado, matriculado, tú económicamente también vas a tener tu beneficio, y vas a poder hacer valer tu certificación en los lugares de trabajo, y es una salida laboral. Sobre esto, ¿cuáles son los módulos del curso? ¿Cómo está planteado académicamente para brindarlo? Bueno, mirá, los módulos del curso van a ser ocho materias, una materia por mes, donde vos vas a tener cocina, bromato, manipulador de alimentos, historia del arte, que es muy importante eso, historia del arte de la cocina, y vas a tener hasta primeros auxilios, porque dentro de una cocina los cortes, las quemaduras, y a veces los cocineros no saben cómo curarse. Eso ya es para quienes pueden asistir al curso, ¿son profesionales o personas que se están formando recién? Sí, vamos a dividirlo, para profesionales son una cosa, y para personas que quieran empezar, ya es un poco más largo la carga horaria. Pero eso después Rubén lo va a dar todo por teléfono, así no ponemos tanto a la gente muy ansiosa. ¡Gracias!